Música Yo no sé por qué está triste Si eres tú la que le dices a mi corazón No hay que dejar perdido No hay que dejar perdido Terminamos en un motivo Y su final no lo reconozco Y yo no sé por qué está triste Y quizás no encuentro Por mi destino No hay que dejar perdido No hay que dejar perdido No hay que dejar perdido Y yo no sé por qué está triste Y quizás no encuentro por mi destino Y yo no sé por qué está triste Y yo no sé por qué está triste Y yo no sé por qué está triste Simplemente Sopa ¡Savir! Y yo no sé por qué está triste Y yo no sé por qué está triste ¡Savir! Y yo no sé por qué está triste Y yo no sé por qué está triste ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 Para hacer que rico en el maño ¡Suscríbete! 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 Me llaman el aventero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me conozco a chanchosa de tu lado ¡Lando bajo la noche de tu lado Pero no sabes cuándo la quiero y así será que es el primero Pero no voy a volver y también se corre el medio Mi niña y mujer viejo Toda la mujer Pero no sabes cuándo la quiero y así será que es el primero Toda la mujer y así será que es el primero Para César Sampo, para Ricky Rizane, Jalé 24 horas, con mucho cariño Toda la mujer Pero no sabes cuándo la quiero y así será que es el primero Te da mi amor, te empiezo a la piel y también se corre de su hueso Te da mi amor, te empiezo a la piel y también se corre de su hueso